Porque ando mal de la guatita, entonces cualquier cercanía a la comida me trae unos malos recuerdos de ella. No se preocupe, lo entiendo, lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto. ¿Ya? Voy acá. Entonces, vamos con las yemas de huevo. Y al niño... Niños, córtense bien. Felipe, cuenta el chiste que me contaste afuera cuando estábamos en comerciales. Te pasaste con el chiste ordinario ese año. No. Te pasaste. Tú me lo contaste a mí, yo no. Ya vamos ahí. Vamos ahí entonces, agregamos las yemas de huevo. Ay, Felipe, ¿sabes qué? Yo siempre tiendo la receta, me quedan 7 minutos para enseñarles a hacer una cuestión eterna. No sé si fue una pregunta, ¿no? Uy, boli. ¿Cuántas yemitas? Dos. Dos yemitas de huevo. Dos. Igual, Janine, lo que puedes hacer también es que si de repente te complica el ítem masa, venden masa... ¿Cuánta la masa? La masa para hacer empanaditas fritas, súper buena. Vamos con boli candado, boli candado. Vamos con la manteca derretida. ¿Ya? ¿Cómo? Manteca, manteca. No sé, estáis como mi marido, qué raro. Manteca derretida, ¿cómo qué? No entienden cómo, porque manteca derretida. ¿Qué parte de manteca? ¿Qué parte no se mantiene? No, 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 no. ¿Cómo se mantiene la manteca? En un microondas, en un sartencillo. A lo mejor él dijo cómo sentirla, por lo tanto era de comer. Y la salmuera. La salmuera, que esta se la voy a agregar de a poquito acá. Bravísima la Virginia. ¿Qué? Bravísima. ¿Cómo se hace la salmuera? Yo sí. ¿Sabes que hay mamá? Agarra la sal y muera, muera. Claro. Agua con azúcar, sal o con sal. Salmuera. Porque no era lo que yo quería para mi hijo. Exacto. Vamos ahí agregando entonces la salmuera, que es esta agua, con sal. Ay, bien, muy lejos. Es otra cosa contigo, lejos. No es lo lejos, sino la cara que tiene. Y mañana vamos a dar unas vidas de descanso y de relajo y de reflexión. Hasta 29. Mucha falta. ¿Me puede...? ¿A retiro? Sí, me va a hacer un retiro espiritual. ¿Me puede contar mañana el chiste del burro? Yo mañana se lo cuento a don Eduardo. Ándale, Pedro. Gracias. Listo, chao, hasta el listo. No cocinamos mañana con chiste del burro. Vamos ahí entonces, tenemos lista lo que va a ser la masa. Y para el relleno es súper sencillo porque, bueno, si tienes la oportunidad de tener media blaster. ¿Cómo? Cuéntame, ¿qué vente usted? Mi mamá. Toma. Tiene una duda, Eduardo. Eduardo, ¿qué duda tiene? Dígame. ¿Cómo? Dígame. Voy a agregar, voy a agregar, voy a poner a freír algunas alpidas para tener acá listas para presentar, para presentar unas bien bonitas. Y les voy a mostrar cómo hacemos... La, la, el circulito, ¿no? Con la masa para... Sí, y el pino, el pino de mariscos. Ok. Como te decía, Janine, si tienes la oportunidad de tener mariscos frescos, ideal, juntas locos, machas, choritos, almejas, lo que tú quieras. O también puedes comprar los mariscos surtidos en lata y súper bien. Te pregunto algo, ¿hay que quitarle esta venita a los camarones? En esos tan chicos encuentro que no se justifica. ¿Qué se ve? No se justifica, en el más grande sí es como más... Porque ahí ya el trabajo es demasiado como riguroso, pero yo, a mí, bueno, pero si eres riguroso me puedes sacar la venita. Sí, y si te molesta la venita, también se la puedes sacar, ¿ya? Como quieras. Entonces, ahí me estoy mostrando alguna... ¿Tú me podrías? Ya, Janine, ¿sabes qué? Sí, no, pero... Yo te colaboro, Miguel. ¿Qué va a contar el chiste de los viejitos, Virginia? ¿Qué? Obvio. El chiste de los viejitos no los va a contar. ¿El chiste de los qué? Que la Janine me ha tenido... ¿De qué, de qué? Oye, tengo acá, entonces, doré cebolla con mantequilla y oliva, ¿ya? Y lo que le voy a agregar, mis mariscos ya están cocidos, entonces no va a ser muy rápido, o sea, me tiene que ser muy larga la cocción. Le agrego los mariscos, tengo camarones, tengo machas, también tengo acá mariscos surtidos. Y voy a preparar el pino para rellenar la empanada. Si está muy seco, si está muy seco, lo único que tiene... ¡Ay, qué latero! No, en serio, ¿sabes qué? No me sobra, no me sobra, no me lo absormente. Como para que... ¡Ah, ya! Vamos a aliñar, me gusta la empanada frita de marisco, aliñadita, especial, así con pimienta, porque aquí en pasta me gusta que esté bien sabrosa. ¿Ya? ¿Con qué? ¿Sabes que los voy a envolver en papel de diario para que maduren? En serio. ¿Los voy a envolver en papel de diario para que maduren? Mira que se necesita ese papel absorbente para luego poner las empanaditas para que boten un poquitín de aceite. Pimienta. Vienen a pedir los vecinos. Sal. No, 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 no te vayas. No, 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 voy a poner más empanaditas. Solo sal. Ya. Perfecto. Y también vamos a agregar un poquitito de páprica, ají. ¡Ay, qué rico el páprica americano! Y vamos a mezclar. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos minutos? Es que en este caso como están cocidos es simplemente como lograr como la textura del pino. Ya. Y por eso te decía, si está muy seco le puedes agregar un poco de caldo. Yo tengo ahí el carrito con caldo. ¿Caldito de caldas? Bueno, idealmente caldo de marisco o también de verdura podría estar perfecto. Si no queda más seco que charque y camellos. Oye, así tienes el pino y siempre que hagas una empanada es importante entonces que esperes que el pino esté frío para rellenarla. ¿Ya? Y nos vamos con él, relleno. Sí, importante. Porque el pino caliente va a humedecer la masa y corres el riesgo de que se rompa. Buena. ¿Ya? Entonces, oh. Enfría el pino, rellena la empanada. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Esto, pues mire. Ah. Ya. ¿Y el pañal que dejaste ayer? Oye, a ver. Oye, me quedó perfecta la masa. Ya voy a ir entonces. ¿A dónde deberías? Vamos a hacer la empanada. Vamos ahí. Esa me va a quedar muy chiquitita. ¿Cómo un peli? Con el urlero, que con el mismo que te hiciste, tu granaje linfático. Ajá. Pero idealmente lavado. Vamos ahí. Sí, idealmente. Vamos a estirar la masa. Mira la masa, el tiro está lista. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Porque la hice súper bien ahí todo. Así. ¿Ya? Esto está. Yo quería que me quedara... Vamos a ver que igual no funcionó. Voy ahí. Voy ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un poco de pino en el centro de la masa. ¿Ya? Aquí. Súper sencillo. Esto lo sabemos hacer todos. ¿Ya? Agregamos entonces un poco del pino. Me mojo las yemas de los dedos. ¿Cómo? Ya. Estos. Ya. Humedezco la masa por el borde. Sí. Y ahí hago el doble. Ay, con razón. A mí se me abren las empanadas. Vamos ahí. No, pues. Gilberto, que me enseñó a hacerlo... Yo lo hago de otra forma. Sí. Pero usted me enseñó y le... Súper bien. Vamos ahí. Pegamos muy bien. Y con la ayuda de un tenedor le vamos a hacer el decoré. Qué bonito. ¿Ya? Oye, les voy a dar ahora otro dato. Les voy a dar otra técnica para que les queden... Otra técnica va a ser empanada. Para que les queden como... Como así, como de restaurante, así perfectas. A ver. Nuevamente, Tomás, con lo que cortaste. En este caso, mira, yo ocupé la parte de arriba de una procesadora. Puede ser un platito, una taza. La vas a volver a poner encima, cosa de que se asome por el borde. Entonces, mira, la vuelves a sellar y te queda perfectamente cortada. ¿Ves, Felipe Vidal? Muy bien. Y así vamos a ir, entonces, apoyando nuestras empanadas fritas de marisco. Luego, las puedes congelar también para que las tengas en el refrigerador. Las puedes dejar hasta un día para poder... Así que puedes avanzar en tu casa a la hora de almuerzo. Si te invitas a comer para picar, no hay problema. Y si las descongelas, las tienes que usar. No las puedes congelar y volver a congelar. Qué rico. Entonces, les voy a pedir que me despejen un poquito para poder poner ya mis empanadas que tengo fritas en aceite bien caliente. Y siempre les digo, mientras más aceite, menos grasoso va a quedar lo que vas a freír. Sí. Ya, no sean... Con menos aceite se demora más en freírse, por ende absorbe más aceite lo que vayamos a freír. Ahí tenemos entonces las empanaditas fritas de marisco. Mañana les enseño a hacer carne mechada. Y creo que es muy importante que el público vea cómo quedan estas empanadas. Muy bien, te deja un cachito.